¡Hola a todos! Las tres coronas, señores Y gracias A Chamito Que me dijo sobre aquel enemigo que vemos allá Que es lo primero que vamos O sea, lo primero que vemos es esto Espera, espera, espera Me cuesta adaptarme un poquito Ya que estoy jugando también El juego de Lords of the Fallen Pues imagínate, confunde un poco Pues lo que pasa con este enemigo Que es de piedra totalmente Pero aquí abajo tenemos una Un tipo de tortuga, yo que sé, bro Que si le metemos Ahí Todavía no, ahí Ahora sí No, ok, ahora Me imagino que ahora sí, eh Pa, ahí Mira el bicho ahora Mira, es un tipo de tortuga este Mira cómo sale huyendo el cobarde Ven acá, bro Ven a decirte un secreto Tú creías que no iba a encontrar la forma De matarte, ¿no? Ok Bien Entonces Estamos en esta zona Llena de mucha confusión Espérate, ¿por qué? A ver, a ver, a ver ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Ajá Nos podemos tirar por allá Ok, ok Sí, porque estoy viendo algo allá arriba ¿Sabes qué? Primeramente Déjame continuar Con lo que A ver si encuentro una hoguera o algo Eh La pregunta mía es ¿Qué buscan estos enemigos? Dime que están muertos, ¿no? Porque yo veo Dos que se movieron allá adelante No sé si ustedes los vieron Y me dejaron como pensativo A ver Eh ¿Por qué se movieron? Otra cosa Que me di cuenta es Que En vez de tratar de pegarle a esto Con 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 la Con el arma ¿Por qué no con el arco, no? Para eso lo tenemos Por ejemplo Por ejemplo Si me dimos allá Aquello Le puedo pegar desde aquí, ¿no? Ajá Perfecto ¿Y ahora qué hace? Sube eso No sé qué trae eso por aquí What? Ok Ok Perfecto Entonces Déjame ver Si subo esto Por ejemplo Ahí Eh Ese sube ese Eh Me imagino que este Que este de aquí Allá abajo No me voy a arriesgar todavía Tirarme por ahí, eh Eso sí que no Ah Entonces te sube este ¿Verdad? Esto es como un rompecabezas Espero que sea así Ok Mira También hay otra cosa allí Bien Entonces Déjame ver Allá me lleva por este lado Y aquí me lleva Uh Espera 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 Eso es Eso es una hoguera Que estoy viendo allá Sí Mírala allá Shit Um Ok Déjame ver Si me recuerdo Desde saltar Porque esa hoguera La necesito Sí así Sí o sí Espérate Que 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 El juego Lords of the Fallen Me ha jodido totalmente Con lo que es Los controles Um Ok Pa Oh Shit Cuidado Cuidado si te pasa Fluffy Cuidado si te pasa No No vayas de sobradilla Ok Perfecto Tenemos una hoguera aquí Eso es justo lo que yo necesitaba La encendemos Pa Ah Sabes que Me da igual que aparezcan los enemigos De nuevo Me da igual Ajá Entonces En vez de De usar esta La barra Que Que no estaba Agregando mucho No O sea Me ayudó Porque no había otra cosa Pero Imagínate No ayuda tanto Tanto Eh Ah Ponemos la espada de fuego Otra vez Como estaba Y ya estamos Más o menos A salvo Porque ya si morimos Pues Ya tenemos O sea Ya podemos Tenemos una hoguera aquí Bien Pues Vamos a hacer lo que a ustedes más les gusta Matar bitches ¿Verdad? Yo sé que sí Yo sé que sí Aquí Ah Esto están todos Vivos Vivos Me imagino Ya Ok Por ahí Ya no puedo saltar Lógicamente Shit En serio Ya no puedo saltar Por ahí Eh Ok Y Podría saltar Ahí abajo ¿Sabes qué? Me voy a arriesgar Eh Ya que cualquier Cosa que vaya mal Pues ya tenemos La La hoguera Aquí mismo ¿No? Pues aquí voy Pa 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 Ok Y fue bastante mal Mira Jajaja Shit Como voló la fluffy Pero yo voy a seguir intentando Eh Yo voy a seguir intentando Hasta llegar hasta ahí Porque no sabemos Que hay ahí Eh No sabemos que hay ahí Todavía Mariposa de llamas Ok Vamos Fluffy Oh shit Ya se puso feísima La fluffy Eh Pero Fuck En serio Tengo que subir Todo esto de nuevo Esa parte No 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 me la contaron Eh Todo aparece What O será que salí Del otro lado Ah Oh ok Ok Fue que salí Del otro lado Madre mía Ya yo decía Algo estaba mal Aquí eh Ok Entonces Si 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 Me voy a tirar Directamente por aquí Pa Ahí Míralo ahí Míralo ahí Dame eso Anillo de cuarzo De trueno Que anillo es ese Se oye interesante Ah Oh shit Motherfucker Que susto me dio Fuck Mira como Ok Eh Donde está este bitch Donde está este bitch Que susto Madre mía El corazón Casi se me sale Cuando yo no estoy Esperando esas cosas Imagínate Es difícil Ah Cuarzo de trueno Eh Defensa electricidad Ese anillo Me da igual En serio O sea Por ahora Porque No Que enemigos Tenemos que Que haga daño De electricidad Ok Pues aquí Espérate 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 Que tengo que ver Como salir de aquí Vivo Mira aquí está el bitch Este Déjame Atenderlo Ahora Que este quiere Un poco de cariñito No Ok bro Quieres un poco Espérate Que te voy a dar Un poco de cariñito Ahí Ajá Ni te mueva Así mismo Ni te mueva Dije bro Ahí Como te jode Ahora eh Joder Como es que no le doy Ahí Se está moviendo Ok Porque estamos Un poquito Ahí Ahí si le doy Míralo Este ni se entera Ni cuenta Se está dando el cabrón Y yo metiéndole flechazo Ahí Coge flechazo Bro Es bueno Sorprende a los demás Ahí Jódete Ok Espero que solamente Haya sido ese Ahora Ahora lo que puedo Hacer es Tirarle aquí O sea Para bajar Este Y poder Tirarme ahí No Saltar Eso va a ser un salto Bastante incómodo Pero no tenemos Oh no no La verdad es que no es tan incómodo Ni siquiera tengo que saltar Solamente correr Bien Perfecto Pues ya estamos aquí Oh shit Mira este bitch Mira este bitch Eh bro Espérate Con esta arma Le voy a dar a este Oh shit Este se para Oh shit Bro No te pares No No te pares Bitch No te pares Quédate ahí No seas tan educadillo Ok Ven bro Tu no tienes escudo Que paso con tu escudo Ok Que paso Con tu escudo Bitch Ok Alguien me está tirando Obviamente De por aquí Ajá bro Ven Ajá Alguien se está parando de ahí Y viene a ayudarte Ok Pues yo voy a correr por aquí Deja que el bro del escudo Venga donde yo estoy ¿Verdad? Y vamos a resolver cuenta Ven acá bro Ajá Ok Bastante hermoso Ese ataque Bitch Bastante hermoso Ok Ahora vamos a resolver Con el que está tirando el arco Yo sé que estos son enemigos Que ya yo maté Pero Para que me dejen tranquilo Tengo Que matarlo De nuevo Ok Bro Ok Ok Te sientes feliz Ahora Balsamo Viejo de matorral Bla 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 Ok Entonces tenemos un bitch De esto aquí ¿Verdad? Déjame ver Déjame ver si Ajá Está tirando veneno Eh Eh Fluffy Tranquila Este Este ni Ni puede pegar el veneno Bro Jódete Pa Es como una tortuga esto Ahí Jódete ¿Qué tal? Eh ¿Qué tal va la cosa? ¿Qué me diste? Fruta común Gracias por la fruta común Ah Voy a usar esto Pa Ahí Entonces Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Que yo No haya visto ya Está esto por aquí Ok Ajá Me podría ir por ahí arriba Y esas cosillas Pero bueno Vámonos por aquí Ah Como ya usé la hoguera Todos los enemigos Aparecieron de nuevo ¿Verdad? Déjame ver Ahora Yo creo que este Oye Espérate Que en verdad Están todos aquí Déjame ver Aquí creo que habían algunos Que no quiero Míralo aquí Ajá Ahí Que no quiero que me sorprendan Eso es lo que sucede Voy a andar Con mucha precaución Como no conozco la zona aún Eh Hello Hello Que no me empuje nadie Porque Me matan de los sustos Estos cabrones Ah Ok Me puedo ir Podría saltar Por aquí ¿No? Pero ¿Cuál sería el punto? Yo voy a saltar Porque imagínate Usa uno de estos No vaya a hacer Que te mueras De la caída Y aquí vamos Como guerreros Que somos Ahí está Bajamos ¿Verdad? Ok Yo me voy por aquí Bro Espérate Que aquí hay uno Como escondido Míralo Este es tonto Este es tonto Este es tonto Ya te lo digo yo Este es tonto Ahí ¡Bum! ¿A quién tú pensabas Sorprender, bitch? ¿Mmm? Ok, mira Ok, bro Ok, bro Te maté a tu hermanillo ¿Qué vas a hacer ahora, eh? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Ah, ok, bro Ok, ataca Ok Ahí Y ahí No, no No, no, bitch No, bitch Este es cabronazo Ok Uso uno de estos Que tengo bastante A mí me da igual usar eso Ah Me voy por aquí Ta, 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 ta Hello Hello, bitches Ok Ah ¿Dónde coño estoy? Yo creo que Que Oh Ya sé dónde estoy Ah Sí, sí Ya sé dónde estoy Ok Pues Dejamos esa zona por ahí Porque ya anduvimos En el episodio anterior Anduvimos toda esa zona, eh Ahora vámonos Por aquí Vámonos por aquí abajo Mira cuánta sangre hay aquí, bro ¿Por qué hay tanta sangre? Madre mía Este camino Da hasta miedo Este puente, eh Da miedo Ah Rapidito Fluffy Que da miedo Ok Bitches Llegó la Fluffy aquí ¿Dónde están, cabrones? Ah Ah Ok Aquí hay sangre Eh ¿Qué es eso? Una trampa ahí Ah No, no Como que no confío en eso Moneda oxidada Por 10 O sea 10 monedas oxidadas ¿Pero qué coño es esto? ¿Sabes qué? Yo voy a pisar ahí ¿Qué es esto? ¿Puedo pegarle? Espérate Así no, Fluffy Aprende a pegar, por favor Aprende a pegar Que ya somos viejos en esto Ok Vamos a dejar esto Ahí Por ahora ¿Verdad? Mira Tenemos dos bitches allá ¿Qué? Ok, bro Oh, shit Miren Ese dragón Ya me está asustando La verdad, eh Mira como prendió el puente en fuego Oh, y mató a estos dos Madre mía Lo mató Qué buena Qué buena Ese dragón Para mí que quiere ser mi amigo O algo Eh Déjame ver Ahí Destruye eso No quiero ni rodar aquí, eh No quiero ni rodar Ahí No quiero ni rodar Porque Puede ser peligroso aquí, eh Ah Recoger objetos Concentrar armas Un hechizo Ok Hechizo Ustedes saben ya Que yo no uso Ya que Yo Eh Preferí crear una guerrera Antes que una hechicera Pero Ya cuando Uh Qué puerta más Horripilante, bro En serio ¿Por qué se abren así? Visiones de abrumador Déjame usar esto aquí Pa Para curarme Hasta arriba, eh Porque me está asustando Esta zona Buena suerte En serio Necesito buena suerte, bro ¿Qué? Un enemigo aquí ¿Qué es lo que hay, bro? ¿Qué pasa aquí? Hello Gran santuario del dragón What No, pero Ok Abrir Está cerrado Estamos ya En otra zona En el gran santuario Aquí hay alguien Grande, bro Eh Ok Espérate Obviamente Se necesita algo Aquí Ok 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 Eh Abre Ábrete sésamo Ábrete sésamo Hello No me dejes aquí Encerrado Alma de gran héroe Talismán del dragón Ok Ok Espérate Que hay demasiadas puertas Bro Ok Déjame ver ¿Qué dice esto? ¿Qué dice esto? Debilidad Atacar Intenta cofre Oh Atacar el cofre Ok Ahí voy Ahí voy Eh A veces no se puede Creer Oh Que esto es un enemigo Aquí ¿Sabes qué? Voy a usar mi arma De fuego Ah Ahí Si entro ahí Estoy encerrado Eh Déjame ver Qué hay por aquí Que fue el primer camino Que vi O el segundo Déjame ver Ok Ataque de pinza adelante Intenta combate a distancia Ah Con este pech Ok Eh Oh shit Me caí En serio Estoy atrapado aquí Ok Oh shit ¿Qué? 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 ¿Qué me estás contando, bro? Espera Ahí No 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 Oh shit Oh shit Oh shit Bro No, no, no Así no Bro 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 Ya empezamos Bienvenidos a Dark Souls 2 Hermanos Ya empezamos Con la tontería La bobada Aquí, eh Shit Debí ponerle Un poquito más De atención A ese A ese A ese mensajillo ¿Verdad? Ah A ese pequeño Mensajillo Que me dejaron ahí A ver Dijimos que me podía Tirar por aquí ¿No? Ah ¿Quién me dijo Que me podía Tirar por aquí? Yo no me acuerdo Que me hiciera Tanto daño Esto, eh Pero bueno Usamos uno De estos ahora ¿Verdad? Y vamos a matar Bitches Este está aquí Solamente Voy a matar Este Míralo aquí Espérate Bro Shit Ya se dio cuenta Ya se dio cuenta El cabrón Eh Bro Sal de ahí Mira Me está ignorando Ok Déjame ir Calmadamente Le voy a hacer Un backstab Como le hicimos Anteriormente ¿No? Espérate Ahí Ahí No Ahí Ahí Pah Bitch Bueno Se lo hicimos Con la otra espada Pero da igual Este va a morir De igual manera Aquí viene Este otro El defensor Del universo Viene ahí Ven acá bro Ajá 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 Ahí Adiós Defensor Del universo Ah Esta zona Me da miedo Caminar por aquí Ya me imagino Que no hay dragón Para matar Esos dos Así que Me lo voy a tener Que Lo voy a tener Que enchufar Yo Ok Ah Déjame ver Algo Entonces Si esto Ya está Revisado Y supuestamente Está presionado Para abajo Esto ¿Verdad? Según se ve No hay que presionarlo Pero ahora El problema Es que el dragón No está Para matar Estos dos Bitches ¿Eh? ¿Sabes qué? Yo igual Lo voy a provocar Me da igual Ven acá tú El más feo Aunque los dos Se parecen Puedo dejarle Una bomba O algo Ok Viene Uno viene lento Otro viene Bastante rápido Bro Ven a decirte Un secreto Aquí De un pronto Antes de que llegue Tu compañero Que es de tu compañero La cosa Entra Entra Bro Entra Bitch Este tiene miedo Ok Me vas a Darle espalda Así Inútil ¿Cómo me vas a Darle espalda? Eso es una falta De respeto Aquí bro Mira este Mira este Ajá Pa 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 Bitch Ok Ok Me hice un poco De daño Pero no pasa nada Ok No pasa nada Entonces Esta es la zona Que está llena De trampa Y cosas No No Ábrete Sésamo Ok Ya están abiertas Las puertas Bien Vamos a usar Una gema De esta ¿Verdad? Para que me Cure Hasta arriba Y vamos a matar Bitches ¿Verdad? Esta puerta Dijimos que está Cerrada Aquí vamos con la Música Con la musiquilla Ok Aquí hay un bro ¿No? No No había un bro Aquí Aquí está Ajá Si Ajá Si me paro aquí ¿Verdad? Aquí está el bitch Aquel Ajá Sí bro Sí bro Sí bro Tú no te preocupes Que ya sé lo tuyo Ya sé lo tuyo Tú no te preocupes Ahí bitch Ahí bitch Y mira Ajá Ahí Míralo donde está Ok Sí 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 Da igual Tú pégame Tú pégame Ahí Adiós Ok Eh bro El del veneno Tú El que tiene el mal olor Ven acá Muere Y no te me vaya a esconder Mira Ya sabía yo que se iba a esconder Le doy a tu compañero Entonces Pendejo Ahí Oh ahora sale Ok Sal con tu escudito A ver si ese escudo Te va a salvar 22 de daño Te hace Ok Eh Ok Le doy a tu compañero En lo que te decides a salir Ahí En las bolas bro Si es que tienen bolas Esto No creo que tengan bolas No se le ve nada Ah Las bolas se le pudrieron a esto Ok Al suelo Pa Bitch Ok Bien Bien Ok Bien Entonces bro Ahora te toca el turno a ti Me da igual Si te intentas esconder Ahí Pa Pa Tú corre Tú corre Tú corre A tu guarida Ahí Ok Otro más Ok Este aguanta como un campeón Ok ¿Quién más puedo? Oh mira otro por aquí ¿Verdad? Ajá Ajá Este Este no es tonto Este no es tonto Mira Mira otro allá A ver si se tiran Ajá Cruza por Ay Shit Casi me lo llevo Es que no quiero O sea Hasta dos Es mucho en esta zona Porque en esta Oh shit Espera Oh 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 Yo no sabía que tú podías venir por aquí bro Ok Ajá Ok Boom 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 Bitch Yo no sabía que estos podían venir por aquí O sea Ok ¿Por dónde vino este? Por aquí me imagino ¿No? Eh Me imagino Oh Míralos Ok Es que Por ahí se podía salir Ok Déjame usar uno de estos Pa Ven acá mi amiguito Hey Cuidado con la izquierda Ok Ok Yo creo que el de la izquierda ya murió ¿No? Oh Y esto Uh Que la izquierda es una trampa Bro Espérate Cálmate un poquito ¿No? Cálmate un poquito Ven aquí Ajá Yo sé hacer eso También mira ¿Viste? Ok Ajá Mira esto Eso fue un truco que me enseñaron a mí ¿Eh? En Kill Bill Ajá Bitch Ok Entonces me dice Cuidado con la izquierda Obviamente Esto es una trampa aquí ¿Verdad? Ya la vi la trampa Que si piso eso ahí Pues me jodo Ok Y si piso allí también Eh Bro Párate Ahí Párate un momentito Para decirte un Un secreto Ok Ven Ven aquí Ven aquí Ajá Ajá Mira esto Oh shit Oh shit Espera 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 Que este Medio listillo Ajá Ah Ahí Ahí Mátalo Ahí Cuidado 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 Que viene este cabrón Ahora Esto Ajá Ok 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 Usa esto Rápido Ajá Gracias bro Por dejarme curar Ok Ahí Castigado Ahí Nunca dejes curar al enemigo Espérate Que hay alguien Marqué a alguien Por aquí Esto es un fantasma Bro Oh shit Espérate Yo juraba que eso era un jugador Ok Bitch Mira como querían sorprenderme Ahí Ok Oh shit Oh shit Será por eso que hay que destruir el cofre primero Estos cabrones se ven como espadachín ¿Eh? Ah Ven acá bro Ajá Ahí No Shit Oh shit Esto tiene movimiento los cabrones esto Ven bro Ajá Ajá Ahí Ok Ven No No shit Espérate Que este bro va a acabar con mi vida Eh Ahí Ok Ok Cúbrete Fluffy Obviamente Ajá Este es peligrosísimo Este es peligrosísimo Pero peligroso Peligroso Ven A eso A eso Ahí Tú eres samurái El samurái ¿Verdad? Ven samurái Ok Ven Que yo también he entrenado demasiado en este juego Ajá Ok Ven Haz tu ataque de mierda Ok Coge ahí Bitch Ven Ok 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 Ven Haz tu ataque ¿Verdad? Ven Ok 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 Entiendo Entiendo Pum Pum Ajá Buenísima esa bro Con lo que te queda de vida Con lo que te queda de vida Que ya es nada Eh Ven Haz tu ataque Ok Si, si, si No Haz un ataque pesado Lo tuyo De los buenos Eso Eso no es de los buenos Eso no es de los buenos Vamos Ok No, no, no Ese no Espérate Ahí Ese de los buenos Ahí Ajá Ven, ven Otro más Un ataque Ok Ahí Adiós Amiguito Adiós Uh Ok Sabemos que hay otro bitch Ahí ¿Verdad? Confirmamos eso ¿Verdad? Míralo aquí Donde está Eh Amiguito Mira Que es que si no lo marco sin querer No me doy cuenta De que estos son enemigos Yo pensaría que estos son jugadores Eh Como presentan la sombra de los jugadores Pues imagínate Ven bro Que maté a tu compañero Y tú no eres muy diferente Eh Ven No te escondas No seas tímido No seas tímido Samurai Ajá Eso No te va a funcionar mucho Tu compañero intentó esos movimientos Ya eh Parece que tú y él Entrenaron Con el mismo Sensei A ver No tienes una técnica diferente Te estoy diciendo Que eso no funciona Eh Ahí Ahí ¿Verdad? Venga bro Ahí Pa Otra vez Haz eso Ok Pa Jejeje Ven bitch Ok Pa Pa Ok Ahí me Ok 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 Ahí me cogiste Ahí me cogiste No te lo voy a negar Ok Ok Pa Ven Pa Pa Ajá Venga Que te queda poco de vida Esto es como un déjà vu Tu compañero pasó por lo mismo Así que No te preocupes No te sientas triste Que perdiste a tu compañero Porque Ahora lo vas Ahora te vas a juntar con él Eh Ahora te vas a juntar con él Ven acá bitch No, no No te me intimide Ok No te me intimide Que Mira la cosa del lado positivo Eh Que vas a volver a ver A tu compañero Ya mismo Ahí lo tienes Adiós Bitch Ok Uso esto Ustedes dirán Que por qué estoy usando eso En vez de usar El frasco Esto Yo que sé bro Por si Aparece un enemigo Algo Pues No un enemigo Yo le digo enemigo A los jefes No sé por qué razón Por si aparece un jefe Uh Mira estos cofres Espérate Entonces Puedo destruir estos cofres Ah Ahí Yo sé que eso Lo tenía yo Que destruir Primero Porque Eso estaban relacionados Con los fantasmas Eso que peleé Ahora Pero bueno Uy ¿Y esto? ¿Puedo coger esto? Bro Dame ese machete Ahí A ver Esto no será Trampa Espero que no Vamos a ver Ok No es trampa Perfecto Losa de titanita Losa de titanita Ok ¿Y esto? Ábrete sésamo Balsamo de viejo matorral Y esto Espero que ninguna de estas Sean trampa Porque yo le estoy abriendo Con Con Vasija del alma Ok Lo estoy abriendo Con una confianza Bro Déjame ver Eh Yermo de catarina Ahora vamos a mirar Ese yermo El yermo es un casco Si no me equivoco Y esto Gran flecha Destructiva Por 50 En serio Eso Gran flecha Destructiva Ok Eso suena bien Ok Entonces Vamos a ver Eh No El yermo Que es un casco Yermo de catarina Creo que se llamaba Este Si Míralo Que coño Bro En serio Quien coño Usa esto A ver Que Que me Que coño Somos Una cebolla Ahora Bro En serio No 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 Se pasan aquí A veces Con esas Con esas Protecciones Esas cosas Bien Pues Así con el jueguito Hemos Hemos destruido Los enemigos Poco a poco Déjame usar uno de estos Pa Antigua gema Radiante Ok Pongo esto aquí Para ir usando eso Aquí Recuerden que hay trampa Que no se le olvide Señores Que aquí hay trampa Y Aquí hay un cofre Y hay mucha sangre Porque este cofre Ok Ahora lo puedo abrir Cuidado si eso es trampa Oh Motherfucker En serio Ok 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 Tranquilo Shit Nadie me avisó de eso De que ese cofre Estaba Envenenado Ok No pasa nada Voy a dejar que Se basee un poquito más ¿Verdad? Para curarla Eh Ok Ahora Pa Porque los frascos estos Eh Llenan bastante Ok Aquí recupero mis almas ¿Verdad? Gracias Y aquí hay un bitch Efigio humana Por uno Bro Efigio humana Es lo que más tengo Así que tú por mí No te preocupes Ok Entonces Una pregunta Oh ok Ok Yo iba a decir ¿Cómo subieron esto Ahí arriba? Pero no No Es que estaban Estos estaban allá Arriba Piso aquí Ábrete sésamo ¿Qué coño es esto bro? No 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 Espérate Ok Esto es como un rompecabezas Ok Pero allí Ahí hay un cuerpo Yo sé lo que tengo que hacer Pero aquí hay un cuerpo O sea Este yo lo maté O cómo va la cosa Déjame ver Un poquito más al abajo Pa Ok Ok Solamente quería asegurarme bro Porque Ok Me imagino ya Que por ahí puedo cruzar Ajá Gracias Cuidadito A la izquierda Cuidadito a la derecha Bien Estamos Vamos súper bien No hemos muerto O sea Sí que morimos Pero Sigue moviéndote Ok 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 Esa música no me gusta Esa canción Tesoro A la izquierda Ajá Ok Y a la derecha ¿Qué hay? Muerte Ok Sangre Yo veo sangre Déjame ver Si es verdad que hay tesoro A ver Hello Porque no No confío a veces En los jugadores Polvo de reparación Ok Ok Eso sería útil De vez en cuando Espérate ¿Qué hay a la derecha? Que veo ¿Cómo murió este Primeramente? Este estaba aquí Vino Alguien lo clavó Por la espalda ¿Eh? Eh ¿Esto abre? No Esto no abre Por aquí Ok ¿Qué dice este? Agujero Delante Oh Shit ¿En serio? ¿Y a dónde Te lleva ese agujero? ¿Ah? Yo voy a intentar Saltar Y si no Pues yo creo que Se puede ir por abajo Uno A ver Ok Yo creo que Ahí abajo Si ahí abajo Suena algo Bastante No sé si tirarme No sé si tirarme Porque eso es Otra zona Que tenemos que explorar No sé si tirarme Todavía Déjame ver ¿Qué hay por aquí? Ah Hello ¿Qué coño Es este hoyo? Ok Hay un hoyo ahí Que puedo Abrir Con la flecha Me imagino Pa Ok Abrimos esta puerta Aquí Ábrete Césamo ¿Verdad? Hello ¿Qué coño Hay por aquí? Oh Bro 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 Ok Ahí Pa Bitch ¿Dónde coño Vas? ¿Eh? Metiéndote Con Fluffy Ok Entonces Estoy mirando Que esto no sean Muros ilusorios Y esas cosas Ok Por allá Ok Allá abajo Hay un bro Hay dos bros Déjame ver Cuáles son mis alternativas Para correr Ok Puedo correr Básicamente Está bien Todo bien Entonces Vamos a Traer este bro Para acá Ven acá Mi niño Ahí Ven Ven aquí Ajá Ok Ajá Ahí Adiós Cuidado que el otro No venga Porque seguro Que hicimos Muchísimo ruido Ok Allá está el otro Pero por si acaso Hay más Yo voy a traer Este otro Hasta aquí Hasta donde yo estoy Ven Ven acá Mi niño Sí Ven corriendo Buen chico Buen chico Bitch 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 Ajá Ven Tú Ahí Tú 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 What Mira el otro Mira el compañero Como bolobro Es que ni muertos Se le salvan A la floppy Oh Bitch En otro Espérate En otra ocasión Aquí había una trampa Yo ni cuenta Me di Shit Madre mía Esto está lleno De trampas Lleno 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 Déjame ver Me voy a ir por aquí Tranquilamente Fuck Ok Efigie humana Otra efigie humana Eh Hello 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 Ok No serán trampas Que hay por aquí A ver Aquí murió alguien ¿Cómo murió este? ¿Este abrió eso ahí? Déjame ver Algo lo mató Ahí bro Eh ¿Qué dice este? Urra por arma Por tanto Intenta Interruptor Urra por alegría Espérate Aquí hay un arma Aquí hay algo bueno A ver Ok Bien Titanita centellante Hueso de dragón Petrificado Por tres Buenísima Esa Ustedes saben Que los huesos Petrificados Lo necesito Y aquí Déjame ver Estoy mirando así Por el lado Por si veo algo raro Puedes rodar Piedra de rayo Piedra de sangre Por tres Buenísima Me están dando Muchísimas cosas A ver Urra por arma Urra por arma Por tanto Intenta interruptor Ahm ¿Qué arma bro? Yo creo que vamos a tener Que devolvernos Por aquí Claro que dejamos Oh shit Oh shit Oh Que susto bro Que susto Que susto Ok Intenta arriba Luego Urra por tesoro Espérate Espérate Que esto está lleno De trampas Y pendejadas Bro Pum Fluffy Madre mía En que nos hemos metido Pero me encanta Que cada mundo O sea Cada Cada parte Cada mapa Intenta arriba Como que intente Arriba Oh Allá arriba Míralo Míralo Ok Gracias bro Míralo allá Como está escondido esto Pa Ok Y eso abre Si eso abre Allí eh Bien Eso abre aquello allí eh Perfecto Ahm Ok Ok Aquí vamos No pises la trampa Fluffy Acuérdate de esa trampa Vámonos corriendo De aquí Bien Entonces abrimos aquí Ahm Hello Ajá Buen trabajo Gracias Ok Parece que aquí tenemos Un arma épica O algo eh Que tenemos aquí Que es esto Enigmática Espada de Piedra Vamos a verla Vamos a verla Un momentito Ahm Vamos a ver Miramos aquí Enigmática Espada de Piedra Piedra Eh A ver ¿Cuál será? ¿Cuál será? Espadón de caballero negro Es que yo no conozco las cosas ¿Será esta? Esta No Ahm No es esta Oh Dame a probar esto ¿Qué coño es esto? ¿En serio? Mira que What? What? Oh shit Oh shit Oh shit Bro Bro Esta espada Es pequeña Pero parece Como Sacada de Star Wars Una espada Combinada con Con el Light Saber Ese De Star Wars Pero no sé Mi espada Como que tiene Más daño Que Sala de Fuego Eh Déjame ver Déjame ver Los atributos Eh Ahm Cortar Empujón No sé Esa Yo creo que Si la mejoramos Puede ser Una máquina ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? 2.0 Y tiene 120 de daño Sin Sin ni siquiera Eh Sin ni siquiera Mejorarla Se ve muy bien La verdad Muy interesante La espada Esa ¿Sabes qué? La voy a usar Con uno de estos enemigos A ver ¿Qué tal? Vámonos de aquí ¿Verdad? Vamos Vamos a ver Cuál Cuál será Nuestro Ganador Que va a probar La espada Espérate Déjame irme lentamente Señores Porque ustedes saben Que aquí Esta zona es troll Ok Aquí abajo No Aquí abajo Tengo que usar Mi espada En serio Porque no sé Qué hay aquí abajo Eh Déjame ponerme Esto Y nos tiramos Como campeones Bro Ok 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 Ajá No, no, no No ¿Qué coño? Ahí No te pongas nervioso Alfa Que son solamente Arañitas de mierda Ok Cuidadito Por ahí viene otra No te pongas nervioso Que son simplemente Arañitas Míralas allá abajo Donde están What? Eh ¿Está a escalar un pared O cómo va la cosa? Porque están haciendo Bastante ruido Bro Si esto está minado De estas pendejas Pero debe haber otra manera Más fácil de bajar ¿No? Me imagino Sí, mira What? Mira cómo andan esas pullas Por ahí, bro En serio No pretenderán Que 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 Yo Déjame ver No me pongan la canción De muerte Que todavía yo no voy a morir Así que Ahórrense esas canciones Yo voy a usar uno de estos Porque debe de haber una hoguera Eh Cerca De por aquí Bro En serio Mira cómo está No hay una manera De bajar las pullas Esta Y por qué me ponen esa música De muerte Oh Mira lo que hay allá Mira lo que hay allá Ajá, bro Si es que ya te vi, bro Si es que ya te vi ¿Qué me estás contando? Eh Déjame ver Lo puedo Lo puedo Matar desde aquí Oh Sí Yo creo que sí Míralo Bro ¿Cómo que no? ¿Cómo que no puedo? Mira Si esas flechas llegan hasta allá Míralo Míralo ¿Qué me estás contando? Que no puedo darle Mentiroso De los cojones ¿Cómo que no puedo darle? Mira Si lo veo completito Desde aquí Ahí Ahí Máte ese bitch Que quería Sorprenderme Cabrón Ajá En otra ocasión Hermanito Adiós Fue un placer Haberte conocido Me le das recuerdo A Satán Ahí abajo Ok Entonces Obviamente No podemos Meternos Ahí Todavía Pero esta zona No me inspira Confianza Incluso Oh Oh fuck Oh fuck 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 Ya sabía yo Bro Me dio un susto Esto me está dando más susto Que el propio Juego de terror ¿Eh? Ah Compañerito En serio Esto me está dando Unos sustos Bro Ok Ahí Un ataque Ok Otro ataque Ok 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 Ajá Ok bro Tú eres Tú eres cool Tú eres cool Ok 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 Tú eres cool Ven acá Pero Pero es que Me da unos sustos Bro En serio Este juego Últimamente Porque es cuando yo No me lo estoy esperando Ok Esto debería yo hacerlo 2.0 Para que ustedes me vean Los sustos que me está dando Este juego En serio Ya van En este episodio Ya van dos sustos Ahí Ahí Y ahí Ok Se acabaron las tonterías Bro Espérate Este está casi muerto Ok 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 Eh 20 fantasmas De la ópera Ajá Ahí Ok Ok Ven Que solamente Le queda un golpe No Cuidado Fluffy Ahí Mátalo Cuidadito Fluffy No 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 te pongas Tontilla Que esto es peligroso ¿Sabes qué? Voy a usar uno de estos Me da igual Para Para ir a los seguros Yo voy a los seguros Señores Eh No sé si Si valdría la pena Meterme entre esas Pullas Para coger eso Déjame ver Que tanto daño Hace una pulla De esas Déjame meterme Por aquí Por ejemplo Déjame ver Ok Pues no hace tanto daño Yo creo que sería lo suyo Por ejemplo Uso esto ¿Verdad? Para que me vaya subiendo Lo que me va bajando Ahí Recoge eso Una antorcha bro Una puta antorcha Jeje Que buena Que buen chiste bro En serio Una puta antorcha Para eso quiere que tú te Mira Ahí que Dos Dos antorchas ¿No? Seguro que ahí Dan algo Importante Pero Ok Mira este cabrón Allí Donde está Esperándome En serio Lo último que quiero Es una batalla Con este Eh Aquí Entra estas Pullas bro En serio Que cojones Con este DLC En serio Ellos quieren Joderte al máximo Déjame irme por aquí Ahí ¿Para qué es esto? Pues yo abrí algo Pero no sé lo que es bro Bueno Yo me voy por aquí Me da igual Aquí está este ¿Verdad? Ajá Ven bro Ahí Ok Vente Vente Ajá Ok Wait Espérate 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 Ahí Me llené la energía Ahí Ok Yo también sé atacar Bitch Ok Toma Esto es por turno bro Oh Atacate Unas cuantas veces Ok Oh shit Oh shit Espérate Ok Ven Vamos de nuevo Ajá Ahí Eh En serio La espada se me está rompiendo Con un fantasma O sea Con el aire Ok Ok Pues Déjame Usar No 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 Sabes que No 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 me inspira a confiar Si usar esa Con estos tipos de enemigos Todavía no bro Prefiero usar mi espadita de fuego Que ya yo estoy familiarizado Pa ¿Verdad? Bien Vamos a continuar señores Ah Me da que aquí Han puesto algo Déjame ver Que hay por aquí Primeramente Por aquí Una canción épica Uh Este pendejo se cayó por ahí bro Por alguna razón me dieron la antorcha ¿Verdad? Yo voy a usar mi antorcha Ah ¿Cómo? ¿Cómo utilizo? Oh Ok Voy aquí ¿Verdad? Ah Espérate ¿Cuál era lo de la antorcha? Una mariposa de no sé qué Esta Vamos a usarla Pa Lo único es que ahora voy bastante vulnerable bro Ajá Oh Bitch Deja de cantar ¿Qué me dice este? Visiones de interruptor Luego hoguera Oh 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 Hoguera En serio Bro Este Bitch En serio Tengo que eliminarlo Me importa gastar otra Otra Ven Ajá Me importa gastar otra Otra antorcha Ahí Tengo que eliminar a este pendejo Venga bro Ajá Venga bro Venga Ajá Ahí Uh Esta arma hace mucho menos daño Ok Ok Le puedo pegar unas Tres o cuatro veces Ahí Ok O dos veces Ahí Ok Ven bitch Esto no tiene vulnerabilidad al fuego No Ok 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 No te pases No te pases bro Ven Ok Uno Dos Ahí Tres Oh shit Se paso la fluffy Se paso Eh No No gaste la energía fluffy Por favor No gaste la energía Ahí Ah Conserva tu energía Ahí Pan 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 Ok Conserva tu energía Ahí Deja que este pendejo se vuelva loco Atacándote Oh 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 Ahí Ok Uh Eso estuvo cerca Usamos esto de nuevo Pa Lo malo es cuando tu usas una hoguera Estos pendejos Todos van a volver a reaparecer Sabes lo que yo voy a hacer Yo voy a ir a recoger aquello Eh A recoger todo esto bro Antes de yo irme por ahí Déjame ver Que no Alguien no venga y me sorprenda Ok Eh Déjame usar uno de estos Pa Y ahí me meto Vamos Titanita centellante Eh Una de De no se que Ok 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 Ya cálmate Que ya no lo estoy pisando Ok Me meto por aquí ¿Verdad? Efigio humana Ok Bien Recogí todo Lo que hay que hacer Para conseguir las cosas Sacrificarse bro Ok Entonces Ahm Ahí suena una sirena En Dark Souls Díganme ¿Cuántas veces ustedes han oído Sirena en Dark Souls? En serio Sirena de la ambulancia Y esas cosas Esa música Es bastante horripilante En serio Yo voy a usar esto Me da igual Prefiero usar miles de eso Y no que me maten Y tener que volver a empezar Eh Lugar de tiro Ajá ¿Qué coño es esto aquí? Intenta interruptor Luego cuidado Con hoguera Ok Oh Mira lo que hay aquí Ok 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 Entonces ¿De dónde sale la hoguera? Es lo que quiero ver ¿Sabes qué? Yo voy a pegar a esto Gasté otra antorcha Lamentablemente Las cosas Hay que hacerlas Ahí Pa ¿Verdad? ¿Dónde está la hoguera? ¿Dónde está la hoguera? En serio Eso es lo que me interesa La hoguera ¿Bajó algo de aquí? ¿O cómo va la cosa? ¿Bajó algo de aquí? ¿O era donde yo estaba? Yo creo que era donde yo estaba Pero vi como que algo bajó de aquí O sea Dame mirar ¿Qué es lo que hay por aquí? Por curiosidad Oh Trepar Ok Yo creo que esto fue lo que bajó Y aquí hay una hoguera Creo que esto es lo que está sucediendo ahora Déjame ver Si estoy en lo cierto Cuidado con saltar Por tanto Intenta despío Ok Ok No me digas que esto es trampa aquí Mira atentamente Luego Intenta combate a distancia Arriba Arriba Espérate Oh Que aquí hay algo Ok Ok Madre mía Que confusión En serio Con tanta Con tanta Oh Ahora Que buena El sacrificio mío fue Super En vano Super en vano Ok Pues continuamos Señores Intenta proyectir En resumen Interruptor En donde bro Otro más Ok Hello Shit Otro pendejo De este Ok Ajá Venga bro Espérate Oh shit Oh shit Oh shit Buenísima Oh shit Si si Vámonos de aquí Espérate Ok Entiendo Bro Entiendo El problema De ustedes dos Ajá Lo entiendo De verdad Ajá Aquí viene este cabrón Bro Si tú quieres pelear conmigo Ven Vente aquí Ven Ahí Donde no me interrumpa Aquel Ok Ahí Ahí Ok Este Me va a tomar Un tiempazo Pero Hay que hacer Lo que hay que hacer Ok Uno ¿Por qué no te caes bro? Oh shit Espérate Que me estoy quedando Sin energía Ajá Porque como yo estoy pegando Y él también me está pegando Bro Cáete O algo Ok Pa Ajá Pa Shit Ahora es que lo llevo Por mitad Eh Ah Ok 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 Ajá Vamos Venga Ataca Ajá Madre mía Así no la vamos a pasar Eh Tú me das Y yo te doy Ok Ok Bitch Ahí Ven Así no la pasamos Si quiere Eso es cariñito Ahí Ajá Oh 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 Te pasaste bro Ok Ahora voy yo Ahí Oh shit Ajá Ven Que ahora Es mi turno Porque tú te pasaste Ok Yo voy a pegar Tres También Eh Ah Luego no te me quejes Bro Porque tú fuiste Que empezaste Pendejo Tú fuiste Mira este bitch Bro Ajá Eh Ok Espérate Ahí Jódete Jódete No 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 te me quejes Bro Oh shit Me envenenó Igual Eh Muriendo Jajá Ok No pasa nada Voy a esperar un poquito Esperar un poquito Eh Ya Cúrate ¿Verdad? Da igual Si tenemos una hoguera cerca Trampa adelante Ah En serio Una trampa adelante Ok Una cura Black Vamos a usar este arco Señores Necesitamos una hoguera Urgentemente ¿Qué coño es esto aquí? Ok Ajá Pero ¿Y la hoguera? Eso es lo que no comprendo La hoguera ¿Qué? Yo voy a destruir esto Me da Me da igual Eso no es una trampa Basura Oh shit Una basura En serio Déjame ver Donde está la hoguera Primeramente ¿Qué hay por aquí? Espérate Que es que hay demasiadas zonas Coño Uh Mira Aquí hay algo también Ajá Me tiro aquí Espero que no sea una trampa Esto ¿Eh? Ah Ok Anillo de mordisco Sangriento ¿Qué me estás contando? No, no, no Espérate Si miramos aquí Anillo de mordisco Sangriento Ah Míralo aquí Aumenta la resistencia A hemorragia Si ya tenemos Si ya tenemos miles De esos anillos Bro En serio ¿Qué me están contando? Me tiro aquí Bien Yo quiero la hoguera Señor En serio Yo quiero la hoguera Porque No me siento ¿Y la hoguera? La hoguera La hoguera La hoguera Ok Me imagino que por aquí ¿No? Cuidado con espíritu oscuro Fuego Espérate Gracias por acordarme eso Pero la hoguera Bro Ah Hello Espérate Hello En serio Bro No vamos a encontrar Una puta hoguera Este ¿Cómo murió este? Este Si Le dieron Le dieron caña Ahí Encerrado Bro Pero ¿Y la hoguera? Que supuestamente Estaba por aquí ¿Qué dice este? Cuidado con espíritu oscuro No, 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 no Eso no es lo que quiero Yo quiero la hoguera ¿Dónde está la hoguera? No es que Ni nada de esa pendejada Bro La hoguera Luego cuidado con hoguera Eh ¿Cómo que cuidado con hoguera, bro? ¿Cómo que cuidado con hoguera? A ver Aquí y luego intenta por detrás Ajá Y luego intentar ¿Cómo por detrás? Ok Me dice que aquí Luego que intente por detrás Me imagino que se refieren aquí detrás Bro A ver Por aquí te refieren, ¿no? No Es que no No Shit ¿En serio no voy a encontrar Una puta hoguera, bro? Oh, aquí ¿Será aquí? No Puede ser Déjame ver Voy a subir ahora Puede ser Puede ser que por ahí esté la hoguera Pero madre mía Esta zona es bastante confusa Bastante, bastante confusa Ok Entonces cuando ellos dicen lugar de tiro Se refieren a darle aquí también, ¿eh? Déjame ver Si eso es la cosa Porque por ahí tiene pinta de Ahí Ahora tengo que tirarme, ¿no? Me imagino que sí Me tiro Pa Buena Entonces Ajá Porque por ahí no cabe la Fluffy La Fluffy está un poco gordita Ahí Eh Ok Tengo que subirme otra vez Allá arriba En serio, bro En serio Ok Vamos Súbete, Fluffy Pa 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 Rapidito Un poco rapidito Porque O sea Ya No quiero dejar Quiero dejarle un hoguera A la Fluffy Quiero dejarle un hoguera Me cogió con eso Ok Allá está el lugar de tiro ¿Verdad? ¿Qué dice este? Ajá En resumen Interruptor Ahm Ok Vamos Fluffy Este es el último El último Ya podemos Bajar ¿Verdad? Sí Sí Me imagino que sí Sin duda Ah Preparo mi arma Por si acaso Y Hello Bro Aquí no hay una puta hoguera ¿Qué es esto? Urra Por algo notable Ok Ahm ¿Qué tenemos aquí? Negación Bro Hechizos y hechizos Pero Nada de hoguera Yo quiero una hoguera En serio Y yo abrí algo Y no sé qué fue O sea Yo abrí algo por aquí ¿Qué coño fue lo que abrí? A ver Cuidado con fantasma Ajá Eh Ok Ahm Enemigo delante Ok Pero Esto Menciona una hoguera Y luego yo no la veo ¿Eh? No la veo señores Déjame ver Ah Ah Bitch No quiero morir Aquí Te lo digo ya No quiero morir Aquí Ok Bitch Y entonces El arma La tengo Espérate Que aquí hay un enemigo De fuego Supuestamente Déjame ver Y hay sangre Obviamente Aquí hay peligro Mira Aquí estaba peleando Este Amigo delante No Eso Amigo delante Mis cojones Bro ¿Dónde está este? Eh Hello Hello Que no me vengan a asustar Que siempre me asustan Aquí A ver Hello Déjame revisar Que no haya trampa Amigo delante Y veo el chorro de sangre Por todos lados Balsamo viejo de matorral Ok ¿Qué dice este? Ah Espíritu oscuro delante ¿Estás preparado? Eh La verdad que no estoy preparado Visiones de maestro Bro En serio Me están asustando Estos cabrones Señores Vamos a dejar este episodio Hasta aquí Porque estoy nervioso Déjenme saber en los comentarios Si hay alguna hoguera por aquí O algo Yo que sé bro Porque no quiero empezar O sea No quiero pasar por ahí Morir Y luego tener que hacer todo esto Eh Por eso estoy siendo Sumamente cuidadoso Y No quiero meterme en problemas Si hay una hoguera por aquí Y Que vaya a morir Eh Así que señores Gracias por el apoyo Nos vemos en el próximo episodio Presionen ese botón like Para más Mientras más like Pues más rápido Subo los episodios Acuérdense de eso Y Suscríbete si aún no te has suscrito Chao chao Mi gente Yeah Hemos hecho un buen trabajo Hasta ahora Eh Adiós Adiós Gracias.